Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Soy MVZ Laura Sánchez y te doy la bienvenida a esta parte 2, en la cual ahora te voy a enseñar a agregarle música a tus videos en Canva. Si no sabes sobre la parte 1, te la voy a dejar aquí en los comentarios para que aprendas a iniciar a hacer todos los videos que tú quieras con esta magnífica herramienta. Así que, ¡comenzamos! Muy bien, pues vamos a continuar justo con la misma presentación y video que hemos estado haciendo desde el video anterior. Y bueno, nos vamos a ir aquí justamente a la sección de elementos. Y en esta sección de elementos, aquí vamos a poner el tema como lo que quieres que sea la música, ¿no? Puedes poner happy, o puedes poner rock, o puedes poner alguna temática para que Canva te sugiera algunas canciones. Y en el espacio, justamente aquí en la parte de recursos, fotos, videos, vamos a dar otro clic. Por acá, audio, aquí está el audio. Aquí puedes observar que tenemos diferentes opciones. De hecho, hay algunas que duran muy poquito, como tan solo 7 segundos, o algunas que duran incluso 2 minutos 21. El hecho de poder utilizarla es que simplemente tú le vas a dar clic y ya se va a agregar aquí en la parte inferior a tu video. Ok, solamente voy a dejar esos segundos porque hay canciones que si yo las subo a YouTube, me van a bloquear este video, ¿de acuerdo? Por derechos de autor. Hay algunas canciones, no todas. Entonces, si tú vas a utilizar este tipo de videos para, nada más para compartirlos con tus estudiantes, o con alguna persona que le has hecho un video, o para alguna presentación, o algo así, no hay ningún problema si no la vas a subir como a redes sociales. Porque te digo, hay algunas canciones que están bloqueadas, algunas que no, ¿de acuerdo? Pero también de otra forma, no te preocupes, también si tú quieres utilizar alguna canción más conocida, pero no la vas a utilizar para subir las redes, sino para hacerle un video a alguien especial, o para compartir algún trabajo. Bueno, también nos podemos justamente ir a la parte de archivos y nosotros podemos subir nuestros audios, ¿no? Le voy a dar aquí en subir archivo y en este momento vamos a subir tres canciones que yo he descargado desde la biblioteca de YouTube para que yo no tenga problemas a la hora de reproducirse en este espacio y que YouTube no me bloquee el video. Y ya con estos audios te voy a enseñar. Mira, tengo estos tres audios que he descargado desde esta biblioteca, entonces lo que voy a hacer es dar clic aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a escuchar. De hecho, vamos a poner aquí en play. Así es como sería mi video. Bueno, puedes observar en la parte inferior, aquí el audio podría seguir mucho más tiempo de acuerdo a lo que yo le vaya agregando de estas páginas, ¿ok? Pero también puedo cortarlo a que solamente dure la primera página, ¿ok? Y puedo agregarle otra canción que dure la siguiente, ¿ok? Y vamos a escuchar. Vamos a poner desde el principio y aquí va. Entonces, puedes optar por tener varias canciones en cada parte o incluso también puedes poner algunos efectos, ¿no? Aquí en elementos nuevamente vamos a poner, por ejemplo, un ring, como si fuera un teléfono, aquí. ¿De acuerdo? Y lo voy a agregar. Entonces, aquí también puedo sobreponer algunos audios. Ahora, en este espacio debes darte cuenta que yo puedo tocar esta música y le puedo bajar, por ejemplo, aquí en el audio puedo ponerle más o menos, porque a veces quieres que se escuche tu voz o que se escuche otra cosa, entonces podemos bajarle y vas a ahorita a escuchar cómo se va a escuchar más el teléfono que la canción. ¿De acuerdo? O podemos hacerlo al revés, ¿no? Vamos a bajarle aquí. Toqué la parte de teléfono, si te das cuenta, esta se ve con más color y esta se ve como sombreadita. ¿Ok? Vamos a bajarle y a la canción le voy a subir. ¿Ok? Y ahí va ahora. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este espacio tú puedes jugar con la parte de agregarle música o agregarle audio a este espacio. Vamos a ver la parte de fundir. Y fundir significa cuando no quieres que entre como de golpe fuerte y que acabe de golpe rápido, ¿no? Entonces, en fundir tú puedes escoger los segundos que se tarde, haz de cuenta como que va subiendo y luego sube y luego para terminar baja y se une con la otra canción. ¿Ok? Más o menos para eso sirve el fundido en lo que tú vas a utilizar en estas canciones. Aquí en fundir, igual podemos ponerle así algunos segundos. Tal vez no se note mucho porque mi video que estoy haciendo en estos momentos es muy cortito. Simplemente es para enseñarte cómo puedes agregar música y puedes agregar efectos de sonido a tus videos. Toma en cuenta que puedes utilizarlo. Y bueno, por supuesto, con la inteligencia artificial tú puedes darle aquí sincronizar al ritmo. Y eso significa que tus páginas y elementos se van a ajustar al ritmo de la música. Vamos a ponerle aquí que sí queremos y que comience a trabajar para que se fundan al ritmo de la música. Esta es la ventaja. Ya todo está sincronizado en este espacio y vamos a ponerle por acá play. Vamos a quitar el teléfono. Este no me gustó, pero nada más era para darte como una idea de que también puedes ponerle efectos. Vamos a dar clic derecho y le vamos a dar quitar y ya nada más tenemos la musiquita. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Ahora, por supuesto, te estoy enseñando todos estos tips con un video muy rapidito para que no pierdas mucho tiempo en ver este tutorial. Pero bueno, con tus videos que son más largos, estos efectos de fundir, vamos a darle clic aquí, de fundir, de sincronizar, ¿ok? Te van a servir muchísimo más para tus videos. Bueno, y por supuesto, antes de terminar, nada más hay que compartir, descargar. Ponemos video MP4 para que ya tengas tu video con todo y música en tu equipo. Ha quedado listo. Vamos a dar clic aquí en las descargas y vamos a... Perfectos. Para mí ha sido un placer estar aquí contigo. Espero que te haya gustado este video. Si es así, por favor, da un like, comparte y déjame en los comentarios, pues, tus dudas. No olvides que estoy haciendo una línea de tutoriales que te van a ayudar a editar súper bien tus videos con Canva. Que tengas un maravilloso día. No olvides suscribirte, dar un like y compartir. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye.